¿Pero qué mariposas tan raras? ¿Te refieres a las mariposas, panqué? ¿Sí, panqué? ¿O qué? ¿De dónde salió esa voz? ¡Un caballito del diablo! Bueno, digo, un caballito enmecedora. Exactamente. Perdone, ¿qué usted? ¿Usted? Pero qué disparate. Las flores no hablan. Por supuesto que hablamos, querida. Si alguien es digno de nuestra atención... ¡Soltamos la lengua! ¡Y también cantamos! ¿De veras? Sí. ¿Te gustaría ver la canción del tulipán? ¡No! ¡Mejor esta canción! ¡Nos haremos una de la tímida violeta! ¡Ay, no! ¡Qué cursi! ¡Mejor la de Liria del Valle! ¿Qué tal si cantamos a tú? No le gustaría. ¡Nosotras! ¡Niñas! Todas cantaremos la fiesta del jardín. Es la que mejor no sabemos. Danos el tono, Lirio. Es la fiesta del jardín por las tardes, cuando el sol comienza a declinar. Y las flores que son pires osas, no se pueden despertar. Los marcesos visten siempre de gana, las violetas vienen a repostir. Lirios, tigre y dientes de león, llegan juntos al jardín. Lirios, tigre y dientes de león, llegan juntos al jardín. Lirios, tigre y dientes de león, llegan juntos al jardín. Lirios, tigre y dientes de león, llegan juntos al jardín. Lirios, tigre y dientes de león, llegan juntos al jardín. Lirios, tigre y dientes de león, llegan juntos al jardín. Es la fiesta del jardín Oh, estuvo preciosa Gracias, querida Oye, de...